Que se llama Razón y suena de esta manera Quería evitar el amor Y la vida color de rosa Obviar cosas del corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Y es un paisaje que se pinta Cuando la obsesión y el deseo Te alteran por una imagen rebeldina Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones Que tengo en el pecho Y no hablas con fuego Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la venta Y veo mi placer Aunque esté todo bien Aunque esté todo bien Te juro que ya me rendí